¿Cómo viven este reencuentro con el público chileno? No, hay alegría, bueno, todavía no lo hemos vivido, esperamos que sea placentero, estamos seguros que sí, porque la historia de Ángeles Negros todavía se nos recuerda, son canciones que se quedaron en el tiempo, hay nervios, hay emoción, contento también, mucha alegría de poder regresar a nuestra tierra, cantar para ese público maravilloso y esperamos no decepcionarlo naturalmente, así que, ¿qué puedo decir? 46 años de historia que siguen vivas en tierra azteca y ahora con tres integrantes chilenos y tres mexicanos. Bueno, hay canciones preferidas que incluso no están en el disco, pero la mayoría de las que sí están plasmadas en este disco son las que el público generalmente nos solicita a cada país, porque hemos tenido la suerte de recorrer varios países donde hemos podido hacer un censo, cuáles son las canciones que están en el recuerdo y cuáles son las que más piden. La verdad, es un trabajo que todavía no hemos tenido tiempo de decir, esta quedó bien, esta quedó mejor o esta es la super, solamente se despegó el sencillo este que no morirá jamás, pero hay versiones de un Rafael extraordinaria, de una Julieta Venega extraordinaria, de Juanes también, y pensamos que es un disco muy variado y nos dejó muy conformes y esperamos que el público también lo acepte igual. Yo creo que cantar con los ángeles negros, estar en una producción de los hermanos Durán de los Bunkers, junto a estos tremendos músicos chilenos, que son los ángeles negros, es uno de los máximos honores a los que puede acceder un músico chileno. Cantar su raíz, cantar la música que internacionalmente ha sido importante para tantas generaciones y en tantos países. Entonces, es una emoción bien profunda, creo que eso quedó en el aire ahora en este concierto y ojalá se repita. Para nosotros un bonito desafío, por un lado, y también un gran orgullo porque, como bien tú decías, somos seguidores de su música desde siempre. Nos gustó mucho cómo quedó El Rey y Yo, Anati Yu, la colaboración que hizo Anati Yu. Y no solo Anati, porque también participa Horda Tox, que es un rapero. Participa también DJ Dassel, que es el amigo que hace los scratch ahí con el vinil. Eso nos gustó mucho porque pudimos inclinarnos un poco en producir algo de hip hop y nunca lo habíamos hecho. Entonces, como poder incluir ese lenguaje en la producción nos encantó y yo creo que por eso le tenemos como un particular cariño a esa versión. Gracias. 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 Gracias.